Ajo, Isadele y menos dulce, Darien Martínez, Spivak, Reggaetón, Salsa, Music, You Know. Atento, misis, chenastigo, kadañi, pluk, diak, mame, axel, taxe de chingnavas, pram, lasca reko, Darien Martínez, Fresh, Reggaetón. Como yo lo siento, que llegó el momento y se acabó tu tiempo, tú sabes. Y si tú te quedas, rumba, porque yo me voy, derrumba, y no quiero sorpresas, porque esta noche party conmigo revienta, ok. Y si tú te quedas, rumba, porque yo me voy, derrumba, y no quiero sorpresas, porque esta noche party conmigo revienta, así que compra tu mameleta, que yo te ganto la noche completa.